Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La famosa competencia mexicana de Survivor continúa llamando nuestra atención, y más aún al ver los conflictos en los que los equipos se ven envueltos. Como lo hemos visto en episodios anteriores, la famosa competencia ha llamado la atención de los fanáticos por las molestias que los atletas tienen con su compañera, la actriz y modelo Bella de la Vega. Según algunos spoilers de este nuevo episodio, los integrantes de Survivor revelaron que ya no quieren a Bella en su equipo, por lo que pretendían nominarla a eliminación. Para nuestra sorpresa, esto podría beneficiarla, pues según las cuentas oficiales de spoilers, Bella, al contrario de ser eliminada, en esta ocasión podría obtener el collar de inmunidad. ¿Ustedes creen? Y es que según los detalles, el próximo reto, en donde participar a la reconocida modelo y bailarina Bella de la Vega, podría ser muy similar al de eliminación que vimos el domingo pasado. Este consiste en que los participantes logren mantenerse por más tiempo en equilibrio, objetivo que fácilmente podría adquirir Bella de la Vega, pues como sabemos, es una gran bailarina. Y es que también por medio de las historias de Instagram de Spoiler Survivor, se dio a conocer que Bella no será la eliminada en el próximo reto de eliminación. Esto quiere decir que hay más probabilidades de que ella logre ganar el collar de inmunidad y se salve esta semana. Sin embargo, se ha revelado que el eliminado próximamente sí será una mujer, por lo que los fanáticos estamos ansiosos por conocer a la próxima atleta eliminada. Y ustedes, ¿qué piensan de esto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar tu campanita para cada vez que realicemos un video, te llegue la notificación y suscribirte. ¡Has tres noticias! ¡Tú que nada! ¡Denle like, por favor! ¡No se piensa en ninguno de los videos!